Con mi guitarra voy a dibujar un viaje de ensueño y sentirás el amor, el respeto e igualdad Mi mano siempre la tendrás, las puertas siempre se abrirán Mi tierra es tuya, la amarás, te ofrezco todo lo que soy, mi esencia, mi identidad Te ofrezco mi casa cuando vendrás Loja, actuamos bien